Y esto va con mucho sentimiento y cariño para todos mis amigos que dicen ser ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para imitar Tanto tienes, tanto vales, así es la vida, nada tienes, nada vales, todo es interés Tanto tienes, tanto vales, así es la vida, nada tienes, nada vales, todo es interés ¿Dónde están mis amigos? Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para imitar Tanto tienes, tanto vales, así es la vida, nada tienes, nada vales, todo es interés Tanto tienes, tanto vales, así es la vida, nada tienes, nada vales, todo es interés Música 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 Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo, sube y baja y me mareo y alguien se la hace parar Paso para Kiki, paso para allá, y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata, me matan al bailar A la una, a las dos, a la cuan, a la cuan, chuchu, 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 chuchu Baila sola, como loca Baila sola, como loca Suena y tiene un buque, me enloquece Pega, pega y me estremece ¡Ay, qué ritmo calentón! En la pista pura adrenalina El corazón que me patina y se viene el descontrol Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar A la una, a las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover las coras Sacudiendo tolas Dale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar ¡A la una, a la una, a la una, a la una, a la una! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!